El señor vicerector de la Universidad Católica de Cuenca es un señor gironense y bueno, nos han cumplido ya en los tres proyectos iniciales que solo allí nos hemos ahorrado alrededor de unos 200 mil dólares frente a un apoyo de la municipalidad de unos 6 o 7 mil. Se acaba de comprometer todas las facultades entre Ingeniería, Arquitectura, Medio Ambiente y de la Universidad Católica para hacer los estudios de actualización de planificación urbana de Cantón. Ese estudio no nos cuesta menos de unos 300 mil dólares, pero de contraparte estaremos dando unos 6 o 8 mil dólares. Entonces, es un estudio que siempre deberíamos haber empezado con eso, no porque hacia dónde van las calles, hacia dónde son las áreas industriales, hacia dónde van los parques, hacia dónde van los espacios de tiendas, de cosas de esas. Entonces, en este proyecto de actualización de planificación urbana irá todo lo que son equipamientos y cosas de esas y esto también va a ser un gran logro porque finalmente Girón va a tener el norte hacia donde se abre calles, avenidas y todo lo que requiera, lo que es espacios industriales, cosas de esas. Entonces, es también un gran logro para Girón. Este convenio ya arranca en los próximos días porque arrancó las clases.